Soy el doctor Antonio Lergerber, orotoncista y ortopedista. La técnica Healthy Start es una técnica súper avanzada, es algo que nos va a ayudar muchísimo a empezar tratamientos tempranos. ¿Por qué? Porque mientras, bueno, dependiendo de la maloclusión del paciente, mientras más temprano empecemos, mejores van a ser los resultados.